Bienvenidos al canal de Tuxtepec Turismo. Ahora estoy en Ixcatlán. Ixcatlán significa lugar del algodón. Aquí se cultivaba algodón en tiempos prehispánicos. Mmm, me encanta. San Pedro Ixcatlán, o simplemente Ixcatlán, es una comunidad mazateca que queda a 60 kilómetros de Tuxtepec aproximadamente a hora y media. Ixcatlán está ubicada a orillas del lago Miguel Alemán. El monumento más destacado es la iglesia dedicada a San Pedro, que se construyó hace más de 400 años. Es una de las iglesias más antiguas de la Chinatla. Se encuentra en una colina y puedes observarla prácticamente desde cualquier parte de la comunidad. ¡Gracias! 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 es posible escalar la torre de la iglesia, pero tendrás que encontrar entra la entrada que está a un costado. Desde arriba tendrás una vista panorámica del lago. En Ixcatlán aún existen algunas casas típicas hechas de madera, lo cual le da un toque de autenticidad. Tras la inundación producida por la creación de la presa Miguel Alemán, Ixcatlán quedó en una península. Esto provocó que muchas personas se convirtieran en pescadores de la noche a la mañana. Ahora, muchos de sus habitantes se dedican a la pesca y por eso verás muchas redes verdes afuera de las casas. Precisamente una de las principales actividades es tomar un paseo en lancha. El paseo en lancha te permite observar muchas especies de aves, incluyendo el pelícano, que migra cada año desde Canadá hasta aquí. También puedes conocer las granjas de Mojara y aprender sobre el proceso de cómo los crían. Si gustan también, pueden nadar así como estos niños que estaban disfrutando del agua. Si tienen más tiempo y ganas de más actividad, les recomiendo ir a la isla de Soyaltepec, desde donde pueden disfrutar de las mil islas. Los lancheros de Ixcatlán los pueden llevar y traer. Ya hice un video precisamente sobre esta isla. Los invito a verlo para que conozcan todo lo que pueden hacer y los costos. Después de un día de actividades, es hora de comer en alguno de los restaurantes que ofrecen pescado el producto principal de Ixcatlán. El lanchero nos recomendó este restaurante. Restaurante familiar La Palapa. Es un restaurante muy acogedor con vista hacia el lago. Solo tienen dos platillos, ceviche y pescado frito. Eso solo puede significar una cosa, que son especialistas en estos platillos. Los platillos los hacen con productos frescos y se escucha como preparan el ceviche. En esta ocasión, pedimos un ceviche normal, un pescado frito y un ceviche sin cilantro para mí. ¿Cómo está? Mmm. Qué bueno. Mmm. Me encanta. Este ha sido el ceviche más rico que he probado. Estaba delicioso. Se los recomiendo 100%. Cuando terminamos de comer, el sol ya se estaba ocultando detrás del Cerro Rabón. La vista y los colores a esta hora son simplemente mágicos. ¡Oh, ese sí! ¿Qué es el ceviche? No me importa. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete, así ayudarás a que el video llegue a más personas y sepan de la oferta turística de la región. No olvides ver los otros videos del canal.